Nuestra base ortopédica giratoria la fabricamos con todos los adelantos técnicos para lograr un producto que dure toda la vida. Nos apoyamos en el espesor de la madera aglomerada. Sus esquinas son redondas. Es una base diferente que puede ser el inicio de una recámara, porque tiene esta fantástica cabecera tatizada en pliana repelente. Precio de fábrica de la base y la cabecera, 170 mil pesos. Le aseguramos que los colchones K2 son los más finos que se fabrican en México. El candy es un colchón duro elaborado con tecnología avanzada y materiales costosos en su interior. Lleva unidad de resortes, enequen, poliuretano, maya, piler y al final de la capitonada. Precio del colchón matrimonial, 194 mil pesos. Lo esperamos en K2 Toreo, ermita o 100 metros. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.